que tal buen día tengan todos ustedes vamos a revisar algunas portadas de aquí del acervo del museo de la caricatura y la historieta vamos a revisar las portadas que tenemos de los caricaturistas ahora sí que de combate, de esos caricaturistas de opositores, de oposición en fin, algunos de ellos hasta militantes aquí tenemos la garrapata, esta garrapata nació prácticamente durante el movimiento del 68 aquí tenemos la portada de Ríos, este es el número 2 aquí se ve claramente, es el número 2 y la fecha es de noviembre, 22 del 68 como ven ustedes, la matanza de Tlatelunco había sido el 2 de octubre y esta revista sale como una respuesta para decir que no era tan fácil callar una voz de protesta en México este fue el número 2 este es el número 3 este caricaturista se llamaba, firmaba como ave, era Emilio Abdala pasamos por acá, aquí tenemos otra de Emilio Abdala este es el número 7 aquí está la garrapata otra vez es el número 9 aquí tenemos el número 9 aquí tenemos otra vez a AB muy prolífico Emilio Abdala este es el número 23 tomando cuidado porque se está deshaciendo aquí tenemos el número 6 aquí tenemos el número 6 este es Sergio Valdés, Checo Valdés aquí tenemos el número 6 este es Sergio Valdés, Checo Valdés aquí tenemos la portada de las que hacía naranjo este es el número 7 este es el número 14 este es un cartón de Tzib, Carlos Tzib, en Yucateco aquí tenemos el número 15 este es un fotomontaje igual de de AB Emilio Abdala aquí tenemos el número 18 aquí tenemos el número 18 este es una portada del maestro Helio Flores el número 16 aquí tenemos el número 18 por aquí está vean ustedes las caricaturas este es el estilo que manejaba naranjo este es el estilo que manejaba naranjo en ese entonces estamos hablando de 1969 aquí está este es el número 18 decíamos aquí tenemos el número 20 el número 21 este es el estilo que procuraba Helio Flores aquí tenemos el número 21 es un número dedicado a la revolución cubana que cumplía 10 años 10 años sin el tío Sam es una caricatura de Rios inconfundible su estilo y aquí tenemos una caricatura este es el número 22 este es el número 32 y último de la primera época en el final pues este es el fin de la muestra de la garrapata de la garrapata de su primera época aquí vemos el 8 de octubre del 69 pues en octubre prácticamente un año completito se adentaron aquí está el hombre de negro muy bien pues vamos a ver si por ahí alguien se anima a apoyarnos para digitalizarlas esta es una de las que tenemos no las tenemos digitalizadas obviamente si alguien se interesa en algún número especial pues ya nos lo hará saber y pues aquí ven ustedes me lo reconocieron pues si es Mulsivais tenía su sección la cultura en la garrapata se acuerdan que también tenía la cultura en siempre pues aquí se echan sus sus rollos que después podríamos seguir leyendo en la revista siempre del gran pajés pero aquí está el último número de la garrapata Checo Valdés este es Gar pues no sé por qué ponen Gar pero el dibujo se parece mucho al de Checo Valdés pero en fin también se despide A B aquí está Carlos Zipp Naranjo vean ustedes el estudio hecho de Naranjo la revista requería el formato de la historieta entonces a Naranjo como que no se le daba mucho después se se enfocará definitivamente al cartón político pero pues en esta etapa pues hace sus sus historietas bueno esto es de la garrapata no se pierdan la segunda parte después de la garrapata vamos a ver otra época que tuvo la garrapata ¿verdad? ahorita les platicamos de ella y y y y y y